El Pacífico 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 Y vemos pues ahí el equipo de trabajo moviendo, acomodando el ejemplar Ahora sí, mi hijo, aprovechenlo Puerta, 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 señores, ahí está la salida y ya está la salida, ya está la salida, hasta la salida, ¡y eso no mantendrán! Pequeños amantes del tariqueo Y el resultado Ahora Eso Ahí está trabajando en el cajón de la creña metálica Banquerito Banquerito ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No salió el cubo! ¡Este es el cubo de hielo Banquerito! ¡El Banquerito se abierta! ¡Sigue! ¡Y abierta el cambio! ¡Sigue por la derecha! ¡El Banquerito se va! ¡El Banquerito se va! ¡El Banquerito sigue! ¡Este es el cubo de hielo! ¡Y el aplauso del público ahí va! ¡Señor Tito Maya! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se agradece! ¡Aquí está un ganadero! ¡Ahí está un buen jinete! Producciones Sánchez ¡Es el dictador del turno! ¡Juan Silviero de San Pedro! ¡Ahí se prepara! ¡Ahí se prepara Juan Silviero! ¡Viene la monta! ¡Viene la monta! ¡Viene la jugada! ¡Fierro! 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 ¡E туco está en la monta! ¡Viene la monta! ¡Y a�만… ¡Incán시고 y aterros! ¡Gracias! ¡Tuos de posición! ¡Qué está sangroso! ¡Cruzale pa gente! ¡Crúzale pa gente! ¡Fierro! ¡Inpensado! 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 ¡Cruzale pariente! ¡Cruzale pariente! ¡Cierro! ¡Ahí lo tiene vivo antiguo! ¡Inpensado! 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 ¡Inpensado chicos!